Un ratico En 400 metros Tómese un guarda Escucharon el Teatro Mundo Ok, listo Escucharon el Guase ¿Cómo está Milo? Ay, ¿cómo está Milo? Preguntan No, Milo es una cosa hermosa Ahorita que antes de salir Se acuesta boca arriba Hace maricas Mis perritos Tengo muchos perritos Pero ese marica me tiene loco La verdad Número uno El día de hoy tenemos un lanzamiento oficial Una super mega sorpresa Supremamente trabajada para todos ustedes ¿Qué quiere decir esto, mi gente? Así como yo me maté Durante cuatro meses Editando, creando, coloreando Trabajando con todo el equipo de trabajo En este nuevo lanzamiento Por favor, denme la oportunidad Vayan a YouTube esta noche En su casa Hoy es miércoles o jueves Miércoles Perdón, pues nosotros mantenemos los tiempos un poquito medio entre locos Y esta noche con su familia Voy a hacer de 10 videos nuevos Marica, o sea, casi nada 10 videos nuevos 10 videos nuevos 1, 2, 3 Por otro lado Sé que están muy preocupados por Por el tema que yo publiqué ¿Qué les puedo decir en cuanto a esto? A ver Yo llevo muchos años siendo Yo llevo muchos años siendo Fuerte ¿Si me entienden? Llevo muchos años siendo fuerte Y los hombres también tienen La capacidad de derrumbarse De todo esto He corrido muchísimo Y quedan muchos cabos sueltos Muchos cabos sueltos De tanto estrés De tanto ageteo Un cabito Un cabito Otro cabito Otro cabito Y todas estas cosas Cuando un equipo de trabajo Se desconcentra Y no las finaliza Se vuelven en problemas Se vuelve un problema Otro problema Otro problema Lo que me pasó esta semana Básicamente es que Marica, llevo Sin mentirles Tres meses solucionando problemas Solucionando chicharrones Uno, otro, otro, otro Obviamente no solo Yo tengo mucha gente que me ayuda Y que me apoya Pero No estaban No estábamos Finalizando procesos Y bueno Esto tiene unos costos Impresionantes Más allá del dinero Es la impotencia También De De tener que De tener que rogar Para sacar Un papel Y cosas así Por ese estilo Me di cuenta La semana pasada Que no era capaz Más que me había agotado Que estaba cansado Que me dolía todo Que ya no me daban más Mis energías Que me estaban ganando Las preocupaciones Y que a pesar de ser Un ser humano Muy espiritual Y muy fuerte Me considero un hombre Extremadamente fuerte Pues también tengo un límite Y estaba llegando A mi límite Tomé una decisión Yo No suelo hablar Mucho de estos temas Porque Hoy en día La gente no le gusta Que les hablen De estos temas Yo tomé una decisión Mi gente Y fue Rendirme Fui a la virgencita Que más quiero Le prendí el veloncito Le pusimos a orar A todos mis amigos Y les pedí el favor A ustedes De que oraran Por mí De que oraran Por Les dije Si me quieren Echar una manito Oren por mí Pues adivinen Qué pasó Lo logramos Lo logramos Como cinco meses Peleando con mil cosas Y en la semana Que tomé la decisión De De rendirme Simplemente me arrodillé Como lo hago muchas veces Como me encanta hacerlo Y le dije al Señor Dios Hasta aquí voy No puedo más No soy capaz No está dentro de mis Dentro de mis capacidades No está dentro de mis fuerzas Te lo entrego a ti Y que se haga tu voluntad Así lo dije A los dos días Se empezaron a solucionar Se empezaron a solucionar Uno El otro Y aquí vamos En este proceso De De sacar todo adelante Que es lo más importante Y poderle cumplir A todo el mundo Eso fue lo que pasó Yo nunca he sufrido De depresión Solamente El año pasado En doce años Que yo llevo cantando Y en treinta y menos Que tengo Solamente el año pasado Tuve una crisis De depresión Para fin de año En la cual Básicamente Me sentía horrible Y es una mierda Y entiendo A todo el mundo A todo el que Sufre Este tipo de situaciones Porque Es verdad Es la enfermedad Del siglo XXI Pero no es eso O sea Muchos de ustedes De pronto estaban pensando Ah Está pasando por una crisis Existencial Porque Se les regó el maquillaje Y me escribían Unos Imbéciles Y yo decía Nadie sabe La capacidad Tan grande Que yo tengo Para solucionar problemas Que si les digo Que tenía muchos problemas Son muchos problemas Y son problemas De verdad No maricas Bueno No quería hacer este en vivo Así porque Pues quería como Dedicarles un poquitico Más de Detalles De detalles Pero wow Cuando solucioné El El primer problema Que fue exactamente A los dos días Que empecé a orar Y que me entregué Ya que entregué Las armas En alguna parte De la Biblia Yo había leído Algo que decía Como de Lo que Recuerda Que no todas Están tus fuerzas Que habían cosas Que tocaba Dejárselas Netamente a Dios Y eso fue lo que hice Me pareció Una locura Marica O sea Una locura Tanto así Que me arrodillé Y yo dije Wow Este es el Dios En el que yo creo O sea Wow Y se los comparto Con amor Porque parce La gente hoy en día No quiere ni que le hablen De Dios Ni saber de Dios Parce Dios es muy bueno Y Dios es muy real Y cuando Tú tienes una comunión Tan impresionante Con Él Y cuando tú tienes Un Un lazo Un lazo De amistad Un lazo De amor Un lazo De paternidad Con todo lo divino Marica Empiezas a entender Cosas Y te das cuenta Que si es verdad Y hoy se los digo Está más vivo que nunca Me quiere más que nunca Porque Bueno Alguien me dijo Anoche Anoche tuve una reunión Espectacular Con el papá De Maluma Y con un amigo mío Y con Oscar el asistente Y con Paulina B Paulina Urbano En Medellín Justo después De esta tempestad Tan grande Llega una persona Con tanta Madurez Y con tanta capacidad Como el papá De Maluma Que está manejando 42 empresas Que es el filtro Para que todo Funcione Y le conté Tres o cuatro problemas De los que estaba pasando Y me decía Wow Te entiendo O sea me decía Te entiendo cabrón Porque Che de que me estás hablando Porque yo he afrontado Cosas de De esa De esa Magnitud Y empiezo a escucharlo Olar Y me doy cuenta De que De que también Estaba Dios ahí Que era Dios Que me estaba poniendo Una persona Dándome Ese tipo de consejos Y ese tipo de cosas Tan interesantes Que yo decía Es impresionante De la manera Como Obra el Señor Y se los digo Con todo amor Se los dice Un humano Que toma Que es un gamín Que le gusta Parrandear Se los dice Ese ser humano Porque yo no me creo Santo Ni 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 Seno humano Como todos ustedes Simplemente Que confío Y creo mucho En Dios Y siempre me pego Mucho del Señor Y Y todo se lo entrego A Él Pero en esta ocasión Bueno Me tuve que No se imaginan O sea No se imaginan Ya Y quieren que les diga una cosa Nunca había orado Con tanta fe Hacía mucho Desde que le pedí al Señor Que quería ser cantante Cuando yo me arrodillaba En mi cama Y le decía Señor Dame la oportunidad Que estoy preparado Para recibir Tus bendiciones Desde ese tiempo Yo no sentía Lo que estaba sintiendo En estos días Orando Porque de verdad Sentí Esa necesidad De comunicarme Con ese Dios Que yo Llevo Desde los 17 años Conectado Cuando me sacó De las calles Cuando me sacó De pandillas Cuando me sacó De la muerte Cuando tuve que ver Morir tantos amigos Tantas personas Que murieron a mi alrededor Que es una historia Que ya no me gusta recordar Pero que sé Quién es el Dios En el que yo creo Y que se los presento Y se los digo Con todo respeto Hoy más que nunca Es el momento De pegarnos De Él Está vivo Es muy real Es muy Está muy ahí Y es Y es Lo único verdadero Que podemos encontrar Por estos días Pasa de todo Pero definitivamente Dios no pasará Esa es la realidad Esa es la realidad Entonces Ahí les cuento Más explícitamente Qué era lo que estaba pasando Me dolió mucho Una payasa Que escribió un comentario El único que leí Puta Ah Dijo Ya no saben Ni qué inventarse Para ganar fama Y yo decía Tiene que ser uno Muy hijueputa En la vida Para Poder expresarse así Cuando un ser humano Está pidiendo oración Por él O sea Tiene que ser una basura Y de verdad Lo digo Me dolió en mi alma Porque Pasando por los tres meses Más duros De mis últimos dos años Que alguien se atreva A lanzar una acusación De esa manera Yo dije Uy no Esto si es la tapa De la mazamorra Y perdónenme Ya Voy a Voy a Ignorar eso Pero si O sea No Es la campaña Que me inventé Para salir de qué De pobre Para sonar Para Para qué me inventé La campaña Es obvio No O sea Como todos los hermanos Tengo problemas Pero yo digo Wow Se dio mucha garra O sea De verdad Que Dios la bendiga Pero uy no Se pasó de calidad Bueno Por otro lado Por otro lado Les tengo una noticia Les tengo muchas noticias Tengo como Cinco canciones Para lanzar No sé cuál lanzar Y tengo como Treinta videos Para lanzar No sé cuál lanzar Entonces bueno Lo voy a dejar A su disposición Esta noche Van a poder disfrutar Del DVD en vivo Llamado En escena De Jason Jiménez Vayan a disfrutarlo También les voy a decir algo Que me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo Puta Cómo es que tengo Tres canciones En tendencia Weón O sea Se filtró el tema Con Sebastián Ayala Se volvió tendencia Y se volvió viral Se filtró Bueno Subí el tema Que Estamos haciendo Con Paz a Bordo Se volvió tendencia Y luego se fue viral Y por último Vete Que esa canción Yo la tengo guardada Hace como un año Y solo estoy esperando De lanzarla Para si ya tiene video Tiene todo Entonces yo dije Wow Qué locura Porque Pues cualquier artista Desearía eso O sea Si tengo tres canciones Y Y las tres Las tres Se están yendo A esos niveles Simplemente con Mostrarlas Esto no es fácil Esto no es fácil Pues obviamente Parce Estoy muy feliz Entonces pues Les tengo una noticia Les voy a lanzar Las tres Y ya Para que respeten Y les voy a lanzar Una ñapa Para que se la disfruten No van a salir El mismo día Obviamente Pero vengo con Toda Vengo con mucha música Música nueva A mí me gusta Pegar éxitos Me gusta hacer Canciones nuevas Creo que si me dedico A hacer solo covers Que es muy respetable Pues la música No crecería Porque es como Hacer Algo que ya fue Muy exitoso Y me gusta siempre Ese reto Hoy tenemos Dos nominaciones Para los premios En nuestra tierra Esas dos nominaciones Son muy importantes Para mí Porque son reales Hoy en día Hasta hay artistas Que se están inventando Premios Por hacer premios No solamente aquí Sino En partes del mundo Pues Para que me entiendan Y Y la mayoría De premios Son muy monopolizados Para que lo O sea Muy 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 Eso está claro Si me entienden Entonces Vamos a ver Qué pasa esta noche Desde ya Agradecerles mucho Por último Solo puedo decirles algo Gracias Gracias Porque es la Primer vez En mi vida Que yo Salgo de mi vida Privada De mis problemas Privados Y llego a la vida Pública Con mis problemas Qué me sorprendió Marica La mano de mensajes De ustedes Eso me dejó Me mandaban partes De la Biblia Me mandaban videos De Dios Me mandaban Eh ¿Cómo es que se dice? Las de Prédicas Prédicas Gente que yo nunca En la vida He conocido Gente que no he visto Gente que no tengo Ni idea De otros países Diciéndome como Ey Ánimo Estuve orando Por ti ¿Quién fue el que más Me sorprendió? Ah Marica Me mandaban velitas Velones Gente que prendió Velones Y me mandaba Al inbox Y me decía Mira aquí estoy orando Por ti Para que se solucione Todo Y yo decía Wow Wow O sea Ese Ha sido un detalle Que Se los digo Me mató De ustedes O sea Gracias Gracias a todas las personas Que lo hicieron A todas las personas Que lo hicieron De cora Parce Que hijo de putas O sea De verdad Gracias Gracias Porque Pues parce Uno nunca se espera Eso Prácticamente De nadie No Porque uno dice Quien se va a sentar Y quien va a ir a comprar Una vela Para ponérsela a uno Por los problemas De uno Pues Es muy ilógico Y vea Me sorprendió Demasiado Hay mucho amor Por acá Hay mucha gente Que conoce a Jason Jiménez De hace mucho tiempo Sale a la derecha Y sabe Que yo no soy Un tipo de Dice que Sale hacia la derecha Que yo no soy Un tipo de Quejarme en redes sociales Al contrario Toda mi vida He sido un hombre fuerte O me las doy de fuerte Porque a la final Pues Todos somos seres humanos Entonces Me voy para los premios Nuestra tierra Voy en camino Y espero que Todo salga bien Esta noche Los quiero mucho Les tengo una Noticia gigantesca Pero no se si Darla ya Amor Que dices No de más Pero si es que Ya son muchas sorpresas Y si les cuento Todas las sorpresas Así de una Pues ya no No voy a tener Más sorpresas También tenemos Una canción Súper espectacular Con Bueno No sé No puedo mencionar Jajaja 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 No sé qué lanzar Entonces Número uno Prométame Que van a ir Esta noche Después de las siete Y media de la noche A YouTube Y van a buscar En escena Jason Jiménez Y se van a disfrutar Un día Sale a la izquierda Para ustedes No pero yo creo que Siga por acá Cucho Cierto No ya está más trancado Muy Mucho con muy Bueno Bueno ¿Qué dices tu amor? ¿Se las decimos o no? Claro Cuéntales ¿Quiere más sorpresas o no? ¿Quién quiere más sorpresas? Déjenme el dedito arriba Sorpresas Sorpresas Para que vaya Sí, sí, sí Pues Bueno y si la cagamos Y si después no caemos Señor Les traigo mucha música Tengo mucha música Casi cabroncísima Casi cabroncísima Cisísísima Que viene con toda Se viene con toda Está el saluzqueo Que ya como que fue el sol Bueno Les voy a dar la última noticia Última noticia ¿Tiene que estar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este hijo de puta Con ese casco O me Bien chistoso Les tengo la noticia Ahorita les voy a mostrar Cómo voy vestido, les va a gustar Yo soy de un pueblo que se llama Manzanares Caldas Es que Mario Salseo María Salseo me está diciendo Es que préstame todo, diga amor Yo ya no tengo eso, tengo el solo ganchito ¿Qué dicen? Les digo Lo último no Lo último de lo último o lo último no No los veo reaccionando No los veo reaccionando y ¡Pum! Marica, babotazo, mierdero, ¿sí o no? Saca en la selva de ese mundo Marica, esto es una selva, parce O sea, uno va manejando y uno Uno empieza a ver cómo Cómo se salvan la vida de tantas personas En un recorrido Bueno, prestenen atención mi gente Fácilmente les voy a contar una historia espectacular Para que todo el mundo se me prepare Ah, un abracito para mi Cata Delgado Mi hermosa, que Dios la bendiga Que le bendiga a todas esas mujeres Y al parcerito Pero a esa princesa chiquita Que yo la quiero tanto Cómo les parece mi gente Que yo soy de Manzanares, Caldas Y hace como tres años O dos Fui a celebrar el cumpleaños a mi mamá Pues un poquito en privado No cabía todo el pueblo En las fiestas de mi mamá En el cumpleaños de mi mamá Y ese día Les prometí Que les iba a regalar Un artista para las fiestas De mi pueblo Este año Tomamos la decisión En compañía de la alcaldía municipal Del alcalde, el doctor Gerardo De hacer Las fiestas de la cordialidad Más hijueputas De la historia De la historia Estamos hasta ahí Claro, ¿cierto? Es que vas a hacer popo otra vez Listo ¿Qué les puedo decir de esto? Es un hecho Yo, Jason Jiménez En compañía de mi manager Jefferson Asorio Y de la alcaldía Estamos organizando Las ferias y fiestas De Manzanares, Caldas ¿Cuál es lo más importante Las fiestas? Es que es totalmente gratis ¡Gratis! ¡Gratis! Todos los artistas Que van a ir Van a ser para la gente No van a haber carpas Ni coliseos Que allí Que a 20 mil Que a 50 mil Que nada Todas las fiestas Son gratis Todos los artistas Son para la gente ¡Ojo con eso! Del 15 al 20 de junio Todo el mundo Para Manzanares, Caldas Del 15 al 20 de junio Las fiestas más grandes De la historia de mi pueblo Artistas, amor ¿A quién les adelantamos? Las del domingo Adelantamos Es que no sé si decirles Todo los artistas De una vez O sí Ojo Del 15 al 20 de junio Manzanares, Caldas Fiestas de la cordialidad Patrocinar al oficial Jason Jiménez Aguardiente Amarillo de Manzanares Y Alcaldía de Manzanares Esa es la vuelta ¿Les decimos los artistas? Dos ¿Les decimos dos artistas? Dos de los 12 artistas Que van a estar Uno y uno Uno el domingo Uno el sábado Y uno el domingo Bueno En los próximos días Voy a subir El aficho oficial De esto que les estoy contando Pero les voy a adelantar Dos Va a estar Jason Jiménez Uy marica Esto se puso bueno Jason Jiménez Va a ser una locura Sí van a ser De viernes a De viernes a De jueves a lunes De jueves a lunes Yo me quedo hasta el martes Porque yo soy un degenerado Pero De jueves De jueves a lunes Yo no sé si decirles Todos los artistas Es que es mucha gente Tenemos cabalgata El jueves ¿Cierto? Noche joven El viernes Rumba el sábado Rumba el domingo Y remate el lunes Así va a ser la vuelta Les voy a adelantar Dos artistas De la nómina Juan Carlos El Andariego Y Nelson Velásquez Solamente O sea que ya Los que vayan Van a tener La dicha de ver 12 artistas gratis Dios los bendiga Los quiero mucho Entonces Tengas en duro Que esto va a poner sabroso Los quiero mucho A toda la gente De mi pueblo Disfruten Disfruten Que esto lo hago Con todo mi corazón Ha sido un esfuerzo gigante Se lo había prometido A mi pueblo Ningún artista Que yo conozca Ha hecho eso Ninguno De los que yo conozco Ha hecho Venga yo pago Los artistas De mi pueblo Para que la gente Los vea gratis La verdad No los he visto Y luego Sal a la izquierda Los quiero mucho Mi gente Muchas gracias Disculpen todo lo malo Disculpen Lo que no les haya gustado En los próximos días Les voy a publicar El afiche oficial Y prográmese todo mundo Del 15 al 20 Del jueves